¿Qué sucediera eso? ¿Que al principio no te encontraras bien y que fuera superado? Bueno, yo sabía que iba a ser una subida explosiva y para mí era una incógnita el cómo iba a responder. Yo me estoy notando que en el sillín, con cadencia, que he trabajado muchísimo, estoy moviendo muchísima potencia. En cambio, por contra, cuando voy fuera de los pedales quizá me atasco más de lo debido, por eso estoy intentando tirar de cadencia y quizá eso no me permitió salir ayer bien al cambio de ritmo. Sí que es verdad que pude continuar a un ritmo fuerte para acercarme a ellos y cerrar el hueco, pero bueno, vamos a ver, cada día es una historia diferente.